Bueno, mis felicitaciones a Murusa, a todo el equipo de trabajo del programa Desenlaces de TV, que conduce magistralmente Rodolfo Vinci. Esos 100 programas, 100 emisiones de éxito y de calidad. ¡Felicitaciones y que sigan adelante, pues! Que no te ves, hermano Rodolfo Vinci. Te felicitamos. Te del Movimiento por la Paz y la Vida de la Secretaría del Movimiento por tu programa Número. Siga, hermano. Siga adelante y me contenta que en esos 100 programas es una importancia para delictar a todos los venezolanos. Yo sea uno de esos 100 programas. Así que te queremos un día acá. Miquito, te mando un gran abrazo. Sigue en la lucha, en la victoria y llevando lo que es la gente, la felicidad. Y, por supuesto, te ven y sonreen contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!